Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía, días, tardes, seguidores de Código San Luis. Estamos en vivo desde el hospital del IMSS, donde esta mañana, bueno, pues, desafortunadamente los bomberos no pudieron pasar a este espacio debido a que, bueno, pues... Aquí, a lo del elevador. Bueno, pues ya nos pasamos, mire usted, se fue la luz y dos personas se quedaron atrapadas. Dos personas se quedaron atrapadas aquí, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues dos personas se quedaron atrapadas en el elevador, se fue la luz y, pues, esto ocasionó que se quedaran ahí dentro de este espacio. Ya llegaron bomberos, protección civil y, bueno, pues, así, así esta mañana. Así, este, pues, los hechos de esta mañana. Digo, sabemos que fue un corte de energía eléctrica en toda la ciudad y esto, bueno, pues, ameritó que se fuera la luz en diversos espacios públicos. Y también, bueno, pues, es parte de las consecuencias, ¿no? Digo, al final de cuentas, sabemos que un corte de energía puede señalar esto. No la toques, no la toques, porque te estoy viendo que la estás tocando. Te estoy viendo allá que la tocaste. No la toques, ni a mí me toques. Bueno, y entonces comprendemos que, comprendemos que esta fue una situación, bueno, pues, mire usted la gente de seguridad privada que no, que no nos deja hacer nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues, sí, está, fue un corte de energía en toda la ciudad, fue un corte de energía en toda la ciudad y, desafortunadamente, bueno, pues, dentro de este corte de energía se afectó diversos espacios públicos, entre ellos el Hospital del Seguro Social. Es una situación que tiene que realizarse. Son dos personas y también nos señalaban ahorita personal de aquí que, desafortunadamente, por la falta de espacio para estacionamiento, gente que se estacionó mal aquí en el exterior del hospital evitó que bomberos pudiera estacionarse y pudiera ingresar a la zona de estacionamiento. Bueno, entonces, bueno, ellos tuvieron que darle vuelta a la cuadra del IMSS y después... No me pegue, no me pegue, no me pegue. Bueno, no, es que pase, me hace así en la bolsa, o sea... Entonces, bueno, estamos haciendo nuestro trabajo, nos retiramos de la zona donde están... Nos retiramos de la zona donde estaban porque nos lo pidió el personal del IMSS, pero, bueno, pues el personal de seguridad nos sigue acosando y, en este caso, bueno, pues, me golpeó la bolsa, me golpea, en fin. Obedecimos a bomberos y al personal del IMSS que nos pidió retirarnos de la zona donde están... donde van a trabajar para liberar el elevador que se encuentra suspendido por la falta de servicio de energía eléctrica. Bueno, se quedó este elevador... ¿Se quedó este elevador entre el primer y segundo piso? Entre el primer y segundo piso se quedó el elevador. Entonces, bueno, es por ello que ya en este momento van a trabajar las cuadrillas de bomberos y de protección civil para poder liberar esta zona. Entonces, pues, bueno, están esperando a ver si ya con la planta generadora de luz... ¿Hay planta de luz aquí, verdad? ¿Hay planta de luz aquí? Hay planta de luz. Entonces, una vez que ocurren estas situaciones en un hospital, se activa el servicio de energía eléctrica, en este caso las plantas de luz con las que cuentan los hospitales, y es como se continúa elaborando en este momento. Entonces, deben de estar... están precisamente en otro lado las corporaciones de seguridad. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a continuar informándoles esta situación. Es entre el primer y segundo piso, en donde esta mañana... Bueno, ya es casi mediodía por este... Se fue la luz, dos nuevos apagones. ¿Ya se habló con el nuevo director o no se ha prestado por una entrevista a nada? No, no sabemos quién es el nuevo director por ahí. Hubo dos apagones. ¿Qué tal de favor de moverte a la puerta? ¿Qué tal? No, estaban fuera de luz, o sea, no estaba funcionando en ese momento, no había personas en el interior. ¿Y no había señalamiento de que no funcionaba? No. ¿No había señalamiento? ¿No les habían dado parte también? ¿Están funcionando bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Bien.